La Tarea de la Municipalidad 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 No, 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 no No, 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 no El cordón cuneta llegará, ya está, ya está construido aquí frente al club Se está trabajando desde el municipio para que esta calle reciba no solo el cordón cuneta en ambos lados como corresponde sino también el ecopub, el pavimento ecológico para que de esta manera aquellas personas que viven aquí en el querido barrio La Cumparsita puedan estar más cómodos sobre todo a la hora del mal tiempo, de la lluvia Así en la esquina se está trabajando, hay muchas máquinas También los empleados que han finalizado los 100 metros de un costado del cordón cuneta están dándole el toque final a la parte de la esquina Vemos también camiones con cemento porque obviamente falta el otro sector y se está también emparejando la calle Mendoza, que es la de la esquina para también luego recibir el cordón cuneta y por supuesto el pavimento ecológico Siempre los vecinos de aquí del barrio creo que con toda razón se mostraban molestos porque no había demasiada actividad aquí desde el municipio y bueno, ahora finalmente ya tienen el cordón cuneta Es un paso más para lo que finalmente será el pavimento Siempre lleva tiempo porque hay muchas calles que están en estas condiciones pero bueno, desde el municipio se ha pensado primero el cordón cuneta de este sector aquí por el lado de La Cumparsita luego falta el cordón cuneta del otro lado y luego sí el pavimento ecológico para más adelante seguramente en los años venideros realizar el pavimento para dar por finalizada esta obra vamos a caminar un poquito más hasta la esquina para mostrar lo que se está haciendo allí como vemos aquí lo que marcábamos la finalización de los primeros 100 metros de esta cuadra y aquí sobre la calle Mendoza lo vamos a ver cómo se está emparejando a través de la máquina ya con el nivel tomado para recibir posteriormente el cordón cuneta y seguro también el pavimento ecológico aquí se va a notar cómo queda más alta la vereda antes estaba en otro nivel pero claro para que el trabajo se realice bien y que tenga la caída que corresponde se ha tenido que bajar como se está haciendo ahora esta que es la calle Mendoza para luego recibir el cordón cuneta y el pavimento ecológico tareas municipales que nosotros estamos contando como todo lo que pasa en la ciudad a través de CSOI 24 Multimedios 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 Gracias por ver el video.